En la tarde, pasión, para ti mi amor, una vez más, las palmas arriba, ven. Despierta ya mujer, así yo puedo ver, la mirada de tu alma tan profunda, que me hace tanto bien, y sueño, que entre tus brazos tu boca me diga te quiero, siente mi corazón, el fuego de su amor, no lo dejes así, muerto de frío, tu mirada es todo mi abrigo, tiene la gracia de hacerme que me sienta vivo. Si supiera de verdad, que tú eres mi eterno amor, y que toda esta distancia me marchita como una flor, si supiera de verdad, cuándo es que te quiero yo, y que toda esta distancia se me ahonda el corazón. Aquí llegó Siete Lunas, vamos, 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 vamos. Doce, trece y catorce de agosto, Siete Lunas, emisiones de la mano de Marcelito Acuña. ¿Cómo dicen? Arriba pasión. Arriba pasión. Arriba pasión. Arriba pasión. Para hacer clasar, tengo mucho cariño, Siete Lunas. Canta mi amigo Lisandro y dice. Quiero ver tu boca esa furia loca, esa furia loca que me está matando. Yo quiero ver tus ojos tan iluminados, una luz que borra todo mi pasado, mujer fatal, mujer sensual, extremadamente cósmica. Dramatizas todos tus movimientos, pero no comprendes lo que yo siento. Estoy enamorado, enamorado de ti, 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 estoy enamorado, enamorado de ti. Oye, que es amor. Para Adriana Bola también, que es Amar de Plata, con mucho cariño. ¿Dónde va?